Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver cuándo usar y cuándo no usar el pretérito perfecto en español. Primero vamos a ver una situación en la que no debemos usar el pretérito perfecto, pero que los anglohablantes lo hacen normalmente al traducir de forma literal del inglés al español. Bien, vamos a recordar cuándo usamos el pretérito perfecto en español. Esta forma verbal se utiliza cuando inscribimos la acción en un periodo de tiempo que todavía no ha terminado, que llega hasta el momento actual. Por ejemplo, También se utiliza con acciones en las que no nos interesa informar cuando éstas ocurrieron. Por ejemplo, Carlos ha estado en Madrid varias veces. ¿En qué situaciones no debemos usar el pretérito perfecto? Por ejemplo, cuando en inglés dices En español no puedes decir He estado viviendo aquí desde el año 2010 Porque das la idea de que ahora ya no vives aquí. Si usas el pretérito perfecto, la acción está terminada y en esta frase tú quieres expresar que todavía vives aquí. Vamos a ver entonces cómo expresar este tipo de cosas. Puedes simplemente usar el verbo en presente Vivo aquí desde el año 2010 O estoy viviendo aquí desde el año 2010 Si quieres decir Tienes que usar la expresión Desde hace y decir Vivo aquí desde hace cinco años Vamos a ver otros ejemplos de este tipo de frases. Para decir I have known Carmen for a long time En español dices Conozco a Carmen desde hace mucho tiempo Si quieres decir I have been drinking coffee since I went on holiday to Italy En español dices Bebo café desde que viajé a Italia de vacaciones Si quieres decir I have been speaking German for three years En español tienes que decir Hablo alemán desde hace tres años También puedes usar el verbo llevar para este tipo de frases Por ejemplo, si quieres decir I have been living here for five years Puedes, usando el verbo llevar, decir Llevo viviendo aquí desde hace cinco años O si quieres decir We have been studying Spanish for a long time En español, con el verbo llevar, puedes decir Llevamos estudiando español mucho tiempo Otra cosa que debéis saber Es que existen algunas diferencias Entre los usos del pretérito perfecto En Latinoamérica y en España En América Latina el uso del pretérito perfecto Es más escaso Sí que se usa, pero de diferente manera que en España Las diferencias entre el español de América y de España Implican que las siguientes frases Se interpretarán de manera diferente En el español de España No he desayunado solo puede referirse al día de hoy Y no desayuné a un día anterior En cambio, en español de América Ambas pueden referirse al día de hoy Significando adicionalmente No he desayunado Que todavía puedo desayunar Y no desayuné Que probablemente por la hora Ya no puedo desayunar Bueno, pues esto es todo sobre el pretérito perfecto Espero haberos dado información que no conocíais Y que poco a poco habléis español Como un hispanohablante nativo Seguro que con dedicación y muchas ganas Lo conseguís ¡Hasta pronto! Q. 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 Gracias.